¿Qué es la ruta? El negocio de las guaguas, cada ruta, que no haya rutas exclusivas de nadie, que no haya monopolios. Y el Intran anuncia que va a cumplir la nueva ley, que dispone de eso, que se liciten. Entonces dice que lo va a licitar en las rutas 27 de febrero y John Kennedy, en la capital. La de la 27 de febrero la tiene Fenatrano, de Juan Ubiérez. La de la Kennedy la tiene Conatra, de Antonio Marte. Hasta ahí la cosa va bien, que todo el que pueda participar con autobuses cómodos y eficientes y tratando bien al pasajero y conduciendo de acuerdo con la ley que participe. Lo que pasa es que aquí hay algunos detalles que no dejan mucha tranquilidad. Fíjense ustedes, Antonio Marte, bueno, Intran dice que tiene que tener guaguas buenas para participar. Pero resulta que Antonio Marte andaba en la comitiva de Danilo Medina para China y anunció que había comprado 500 autobuses. No sabemos y no dudamos de la forma en que haya llegado Antonio Marte a establecer relaciones con empresas chinas. Lo cierto es que él andaba en el viaje con el presidente Danilo Medina. Y ha dicho que esos autobuses se los van a financiar y se los van a entregar sin iniciar. No sé si esa gestión la hizo él mismo o alguien la hizo para él. El caso es que justo después de que él va con el presidente, anuncia que compra 500 guaguas. Repito, qué bueno, guaguas nuevas. Dicen, ahora se va a licitar y tiene que tener guaguas buenas. Es coincidencial. Esto parecería algo ideado para sacar a uno de los grupos de empresas. Que ninguno le hace un favor, ni da buen servicio, ni son ninguno proletarios, ni nada de lo que ellos dicen. Son iguales. Ahora, da mala espina que las cosas se presenten así como una concatenación de hechos. China, 500 autobuses, el financiamiento, él dice que el Estado no tiene nada que ver. Sería la primera vez. Ojalá que sea verdad eso. Uchi, también, bueno, China, autobuses y justo después del paro de Fenatrano. Sí. Se licita su ruta. Ahora, creemos en el derecho que tiene el ciudadano a recibir un transporte público eficiente, adecuado, con choferes que no maltraten. Ayer, incluso el martes, perdón, se pudo observar que con una mayor cantidad de autobuses grandes, el sistema de transporte en avenidas, como la 27 de febrero, mejora considerablemente. Porque la ofensiva del gobierno fue lo que garantizó que la gente llegara a su casa. En realidad, los choferes de Fenatrano paralizaron su actividad. Eso, obviamente, tuvo un impacto en todo aquel que llegó incluso tarde o la cantidad de padres que no llevaron a sus hijos a la escuela y tuvieron que resolver con una fórmula alternativa como cuidar a sus hijos porque no sabían lo que podía pasar en ese momento. El Intran había anunciado ya desde hace bastante tiempo que hay nueve corredores identificados que se supone que deben salir a licitación para que empresas o las existentes o nuevas puedan participar en ese proceso de licitación y que se pueda garantizar un servicio más eficiente. Lo que pasa es que, precisamente, llama la atención que la decisión formal de sacar a licitación en el corredor 27 y el de la Kennedy saliera justo después del paro del pasado martes porque parecería más una respuesta a Juan Ubiérez que parte del plan anunciado previamente. A eso que me refiero. En ese sentido, coincidimos. En segundo lugar, está la observación que hace Antonio Marte que, bueno, una cosa es que se permita primero que los que están en el sector entren y otra que entre gente de afuera. Aquí se necesita una reforma del sistema de transporte y, por tanto, se necesita la transformación de todas esas estructuras, federaciones de transportistas que tenemos en el país para que se conviertan en empresas formales, que es lo que ha dicho el Intran, porque a partir de ahora participarán en el sector de una forma diferente. Pero hay otros sectores de la vida nacional que están interesados en esta área. Hay empresarios ligados al CONEP que, en más de una ocasión, ya han manifestado su interés en entrar en la discusión y, por tanto, en el pastel del sistema de transporte. Lo que necesitaríamos como sociedad es que este proceso de licitación se haga de forma transparente, que se garantice la accesibilidad de las personas a autobuses adecuados, incluso con las rampas que se necesitan para las personas con discapacidad físico-motora. Que eso que se ha prometido de un proceso de entrenamiento y de capacitación de los choferes no sea un tema de relaciones públicas, sino que haya un seguimiento adecuado para que no ocurra lo que ha pasado con los de la OMSA, que iniciaron siendo muy buenos choferes y que después nos olvidamos de ellos. Y hoy en día chocan autobuses, empujan a la gente y hacen lo mismo que los otros guagueros. Entonces, si se organiza el sistema de transporte de este país a través del INTRAN, nadie se va a oponer porque eso es lo que necesitamos. Que no sea un tema coyuntural, sino que sea parte de un plan que realmente garantice que la gente en este país no tenga que ver como una prioridad gastar sus pocos ahorros para comprar un carro porque no hay un sistema de transporte que le garantice llegar limpio y con la ropa entera a su trabajo, que es lo que tenemos en el día de hoy. Entonces, retomando, en este caso es muy importante darle seguimiento a las declaraciones de los dueños de las principales empresas de transporte, esas que se hacen llamar federaciones y sindicatos. Dice Antonio Marte, lo cito textualmente, esto lo publicó Diario Libre hoy, que se tomó el trabajo de entrevistarlos a todos, menos a Juan Ubiérez, pero fue el que no apareció o no quiso hablar. Dice Antonio Marte, no sé en qué forma será la licitación, si participarán personas que nada tienen que ver con el sector o será solo para el sector transporte. Porque en el caso del corredor Kennedy, es un corredor que me corresponde a mí, que me, eso es mío, eso no es del INTRAN, eso no es de los pasajeros, eso no es del Estado, eso es mío, dice él, me corresponde a mí, dice, y yo estoy dispuesto a asumir la cantidad de unidades que requiere el INTRAN sin aporte del Estado. Fíjense bien, la ley es relativamente nueva, pero hace ya un tiempo que se aprobó, ¿qué tiempo hace que tiene vigencia la ley nueva de tránsito? El año pasado, 2017 me parece, 2016, Javier. Ok, entonces, la van a poner en vigencia, justo después de que Antonio Marte va con el presidente de China y tiene 500 autobuses nuevos. Qué raro que no la pusieron, no la aplicaron antes, que la aplican justo ahora, que Juan Ubiérez hizo un paro, que Conatra no lo apoyó, ¿verdad? Todo eso se va dibujando, una figura de lo que está pasando. Lo que necesita esta sociedad es que se rompan los monopolios del transporte. El de Juan Ubiérez, el de Antonio Marte, el de Cambita, el de Pérez Figuereo, todos, todos, no el de Juan Ubiérez. Entonces, vamos a seguir con las reacciones. Cambita, Alfredo Pulinario, presidente de la empresa Mochotrán. Dice él que el Intran está actuando de acuerdo con lo que establece la ley 63-17. Dice él que si un operador abandona las rutas o afecta a los pasajeros, esa institución tiene potestad de llamar a una licitación para que se garantice la eficiencia y calidad de servicio a los pasajeros. Este va a un ching más directo. Bueno, si alguien abandona una ruta, es decir, el que hizo huelga, Ubiérez, Fenatrano, Intran tiene el derecho de licitar. No, 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 no es si hace huelga o si no hace huelga. Es que deben licitarlas todas. Usted va viendo la ley, la aplicación y lo que dicen los que celebran ahora, porque evidentemente la acción le va a sacar de la competencia a Fenatrano o está dirigida a eso. Entonces, dice él, yo diría que está bien. Nosotros en ningún momento vamos a hacer algo que se nos desaparezca de la ruta. Es decir, está prometiendo que no van a hacer huelgas. Estamos claros, ¿verdad? Esa gente lo que hacen es huelga. Ellos permanentemente demuestran la fuerza que les da el monopolio para parar el transporte cuando les da la gana. Está muy bien que el Estado haya producido esta ley y que la aplique, pero tiene que aplicársela a todos, no a uno solo, porque entonces no se trata de la aplicación de la ley. Se trata de una trama para excluir a uno de todos los que están afectando a la población. Entonces, dice Cambita, Yo no voy a decir que estoy de acuerdo con que las rutas que nosotros operamos se eliminen para que vengan otros, pero la ley dice que se puede hacer. Fíjense cómo se cantan y se lloran. Yo no estoy de acuerdo que venga otro a donde yo tenga un monopolio. La CNTU, William Pérez Figuereo, dice él que la licitación es el resultado de los desmanes de los dirigentes choferiles que no quieren entender que las rutas son del gobierno y si quieres licitar, solo hay que acatar esa medida. Entonces ahora, según este Pérez Figuereo, el que no entiende es hubiere. Todos se están pronunciando en el fondo contra el paro que convocó hubieras. Parecería que ellos nunca han convocado paros. Realmente, estos empresarios, estos poseedores de monopolios de rutas, arrodillan a los gobiernos. Y el gobierno lo que tiene que hacer es aplicar la ley, pero se la tiene que aplicar a todos, no selectivamente. Y además, qué sospechoso el hecho de que se vaya Antonio Marte con el presidente, contrate 500 autobuses y entonces ahora dicen, tienen que entrar con autobuses nuevos, licitación. Esa es la realidad. Aquí hay que organizar eso. No pueden seguir funcionando esos monopolios que se establecen a balazos y a machetazos. Eso no puede ser. Pero tiene que ser contra todo porque de lo contrario no hay solución. Y hay que señalar que todos esos, o la mayoría de ellos que están hablando, fueron condenados por el plan Renove del gobierno del PRD. Condenados por fraude contra el Estado. Que después, el doctor Leonel Fernández, que tanto criticó la corrupción en el gobierno del PRD, los, no solamente los indultó, porque condenados fueron. Los indultó y después los nombró, a ese mismo, por ejemplo, a Pulinario. A asesores del Poder Ejecutivo en materia de transporte. La misma materia en que fueron condenados con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Todo esto que afecta a la población de manera directa, ha sido parte también de las manipulaciones de los políticos cuando están en el ejercicio del poder. ¡Gracias!